Tras una reunión del Consejo de Ministros Europeos, Joseph Borrell señaló que la situación política de Nicaragua es preocupante e inaceptable. Además, cuestionó la legitimidad del proceso de votaciones previsto para noviembre próximo. En Nicaragua, la represión y la deriva es más que preocupante, inaceptable. Desde 2018, la supresión violenta, la opresión violenta, perdón, ha llevado a 328 personas muertas en la calle por esta represión violenta. 328 personas asesinadas. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Murillo, han eliminado a la oposición política asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea va a continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las ONGs y organizaciones de defensa de los derechos humanos y elecciones libres. Recientemente, la Unión Europea extendió la vigencia de medidas de presión contra 14 funcionarios nicaragüenses, a quienes, entre otras cosas, se les ha impedido pisar territorio del viejo continente. Marcos Medina, Noticias 12.